Maldito amor, maldito invierno, pensando en ti las horas que están. Ya lo he intentado todo para verte, para tenerte detenido en el tiempo. Y ahora que te necesito yo te pierdo. Ahora, 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 porque desde aquella noche no he sentido ni he vivido sin tu amor. Y no importa lo que pase sin tu amor, y aunque me encontrase un ángel, te olvidé. No me harás volar tan alto como él. La noche es larga y yo no duermo, y me revuelvo entre las sábanas. Me dueles más de lo que puedo, y quema tanto tu silencio. Y voy haciendo el lobo por la casa, cerrando puertas, abriendo ventanas. Me voy llenando con tu nombre dulce, dulce. Ahora, 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 porque desde aquella noche no he sentido ni he vivido sin tu amor. Y no importa lo que pase sin tu amor. Ahora, 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 ahora. No importa lo que pase sin tu amor.